Ok, buenos días. Vamos a explicar un poco algunos problemas de volumen. En este caso vamos a hablar del cilindro. Ya aquí está resuelto. Yo lo voy a explicar paso por paso para que vean cómo se resuelve. Por ejemplo, yo tengo el ejercicio, me dicen un cilindro tiene una capacidad de 1610 litros y su área es de 80,5 decímetros cuadrados. Calcular su altura. Yo sé que el volumen es igual a pi por radio cuadrado por la altura. ¿Sí? El volumen es 1610 litros. Sabemos por equivalencia que un decímetro cúbico es un litro. Eso quiere decir que yo lo puedo escribir con 1610 decímetros cúbicos. ¿Verdad? También yo sé que el área de la base de ese cilindro es pi por radio al cuadrado. En otras palabras, yo puedo decir que pi por radio al cuadrado, en esta fórmula que está acá, por eso que lo estoy colocando en verde, puedo sustituirlo como el valor del área. Entonces, yo puedo escribir que el volumen es igual al área por la altura, que es lo que yo tengo acá. Cuando yo tengo ese volumen que es el área por la altura, sencillamente lo que hago es despejar. Como usted está multiplicando, pasa para este miembro dividiendo y tengo que el volumen es igual, perdón, el área de la altura es igual al volumen entre el área. Lo que hago es sustituir sus valores. En este caso serían 1610 decímetros cúbicos entre 80,5 decímetros cuadrados y divido este entre este y me da 20 decímetros. Recordemos que en este caso tengo una operación de potenciación que tiene la misma base, copio la base y retroalgo el ponente. Y la altura sería, en este caso, 20 decímetros. Ok, seguimos con la explicación. Este es un segundo ejemplo, donde en este problema tengo una pirámide que tiene un volumen de 664 decímetros cúbicos y una altura de 192 decímetros. Y me piden calcular su área. Lo primero que vamos a hacer, sencillamente, es copiar los datos. ¿Cuáles son los datos? En este caso, el volumen de esa pirámide es 664 decímetros cúbicos. La altura es 192 decímetros. Y me están preguntando el área de la base, que en este caso sería incógnita. Tengo que plantearme, por supuesto, la ecuación del volumen de la pirámide, que es el área de la base. La pirámide es igual al área de la base, por la altura, entre cércoles. Esa es la fórmula para calcular el volumen de una pirámide. Una pirámide puede ser triangular la base, cuadrada, pentagonal, hexagonal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Voy a despejar el área de la base en esta fórmula. Voy a pasar este 3 que está dividiendo, lo voy a pasar para este miembro. Multiplicando, me queda 3b, el volumen de la pirámide, o que va a ser igual al área de la base o la altura. Paso esta h para acá. Me queda aquí el área de la base, igual a 3 veces el volumen sobre la altura. Ya cuando tengo despejado el área de la base, lo que voy a hacer es sustituir sus valores. 3 por 10 por 664 decímetros cúbicos entre la altura, que serían 192 decímetros. Y divido, realizo esa división. Aquí me queda el área de la base, va a ser igual a 10,375 decímetros cuadrados. Recuerden que las unidades del área es decímetros cuadrados, porque estamos trabajando con la superficie. Aquí lo que hacemos es aplicar propiedades de la potenciación, que es cociente de potencia igual a base. Copiamos la base y restamos los exponentes 3 menos 1, que es 2. Me queda entonces que el área de la base, en este caso, sería 10,375 decímetros cuadrados.